El sacerdote Henry de Jesús hace la invitación a los habitantes del puerto petrolero para que asistan a un evento este sábado 20 de octubre en el Colegio Normal Superior Cristo Rey, con el objetivo de recolectar fondos para la construcción de la Parroquia de la Misericordia en el barrio Coviva. Vamos a tener allí un encuentro con Silvia Mariela, una gran cantante y predicadora católica que viene desde Asunción, Paraguay. Es una mujer que canta precioso al Señor, que predica la palabra de Dios maravilloso. Hay que llenarnos de bendiciones. Aprovechemos esta bendición que el Señor nos manda desde Asunción, Paraguay, y vamos a este encuentro de oración. Este sábado 20 de octubre en la Escuela Normal Cristo Rey, a partir de las 5 de la tarde. La boleta la puede conseguir ahí a la entrada o en el despacho parroquial. Puede preguntar por ellas en el 304-587-5871 o en el fijo 6956. La creación de esta parroquia es muy importante ya que cobija 17 barrios de la ciudad. Esto es para recaudar los recursos para construir el templo parroquial en el barrio Coviva. Esta parroquia, el Señor de la Vaina Misericordia, abarca 17 barrios. Va desde el barrio La Libertad, coge todo lo que es 20 de enero, Brisas de la Libertad, Santa Isabel, Coviva, y va hasta el puente de Yondó, hasta ahí va mi parroquia. Y necesitamos construir un templo parroquial, estamos con la consecución del terreno y luego comenzamos con la construcción. Cada boleta que usted compre va a contribuir para conseguir ese terreno y para construir ese templo parroquial. Las personas que deseen asistir a este evento pueden obtener la boleta en la entrada del Colegio Normal Superior o lo pueden hacer comunicándose al 3045-87-5871 o al 600-0956. Es esta, Bea. ¡Gracias!